y al fin llegamos al nike la famosa palmera el día vuelvo a decir sensacional bueno llevé dos remeras de la costa de la costa de un pantalón del band ahora después lo muestro vamos a ver si es verdad muy linda remera pero 100 mil pesos será esto o vale 45 igual es un talle chico está buena voy a preguntar precio final 95 miren la air max 1 que uso la suipa cada tanto la saco son muy lindas la air max 1 es muy cómoda 23 mil este pantalón esto está en precio numerazo un corto una tela de primera a ver vamos a ver si hay talle short de 40 mil pesos el elástico estaba más o menos pero 20 mil pesos para valientes la gente con mucho coraje este pantalón lo tiene hace 23 años no pueden vender no tienen que hacer bajar el precio pero dicen no acaso es algo en el para ver aquí hay un espejo 290 talle 8.5 95 hasta el 11 esta valiancia mil pesos hace un mes 125 básica suela de goma que está la musa se ensucia pero los colores son muy lindos esta está linda todos los talles 8.5 8 todos los talles pocas veces había algo tan raro como esto bueno mucho ambush esta 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 buena el precio no acompaña pero esta buena terminator sin descuento bueno vamos a seguir la Gracias por ver el video 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 Están del lado de mujer Están discretas Ahí está la suela Hay que tener cuidado Porque con este color Se puede ensuciar fácil Ahí está la perra Pero no es una zapatilla Pero estar usando todos los días Es para usarla cada tanto Está buena, está linda A mí me gusta A mí me gustan Distintos materiales Toda amarillita Está buena Ahí está la lengüeta Zoom Air Ahí la muestro por dentro Ustedes saben que No es la zapatilla más moderna del mundo La Jordan 1 Sino que es darse un gusto Me compro una Jordan 1 Y está muy buena Queda bien Es un clásico Hay algunas que son de cuero Distintos materiales Como decía Y bueno Algunas tienen también El tema de color Algunas son más caras Más baratas Esta era la chance De llevar una Jordan 1 En Si no me equivoco 130 mil pesos No está Ahora no está El precio puesto acá Eran 130 mil pesos En 9 cuotas Entonces bueno Esta era Una de las chances Volaron como digo Bueno yo avisé Espero hayan podido llevar Quedaban en talle De 37 de mujer Alguna muy poca Creo que eran 1 o 2 Y el resto 38, 39, 40 Que sería Un 41 de hombre Pero bueno Estaban del lado de mujer Para mi son unisex Están buenas A mi me gustan Vuelvo a decir Salen cada tanto Y hay que pueden Las tienen que llevar Porque esto pasa a valer En otros colores O en este mismo color Porque este color Ya no se encuentra más O no No se suele ver Hay en otros colores Están en gris Están en todos lados A 250 mil pesos Al doble Y bueno Como esta también salió Una Air Max 1 La voy a mostrar En otro video Una Air Max 1 No, no Una Air Max No, no Air Max 1 No, no No sé por qué dije Air Max 1 Una Air Max muy buena Ya la mostré Pero después Voy a tratar De mostrarla más en detalle Estaba en 100 mil pesos También en 9 cuotas Resulta que ahora Le sacaron las 9 cuotas Entonces Cuando está la zapatilla Cuando está la promoción Ni lo duden Lleven Porque si no Viene otro Y se la lleva Así nomás Y después Decir Uh Me lo hubiera llevado Bueno amigo Nos estamos viendo La próxima Música Gracias por ver el video.